Pidámosle al Señor, Señor ayúdame a andar en tus caminos Porque sin Dios no podrás caminar Sin Dios no podemos avanzar Sin Dios no podemos seguir adelante Número tres Que ames al Señor ¿Sabes qué? Hacía el pueblo de Israel Cuando llegaban al templo y adoraban a Jesús Gloria a tu nombre Y le daban honra a Dios Pero cuando Dios les habla y les exhorta y les dice Porque a ustedes de labios me honran De labios dicen que me aman Pero su corazón está apartado de mí Ahorita hermano muchos están aquí Pero su mente está pensando que van a comer mañana Su mente está pensando que se va a vestir mañana Pero dice el Señor Dese en cuenta las aves del cielo No trabajan, no siembran Pero Dios las alimenta ¿Acaso las aves del cielo valen más que nosotros? No, no, no Señor Usted y yo valemos más que las aves del cielo Y valemos la sangre preciosa de Jesús de Nazaret Esa es la que nosotros valemos Muchas veces tomamos una banca Estamos aquí pero nuestro corazón No nuestra mente no Y dice la Biblia Dice la Biblia hermanos Que tenemos que amar a Dios Con todo nuestro corazón Con todas nuestras fuerzas Y con toda nuestra mente Yo pregunto ¿Cuántos aman al Señor? Tu primer amor no es tu esposo Ni tu esposa Ni tu novio Ni el pishpinudo Tu primer amor se llama Jesucristo el Hijo de Dios Me voy con Él Me voy con Él Y sabe hermano Te amo Señor Y no le amas Señor Sino te amo Le dice el que está en la par Pero si amamos a Dios Dios no solamente quiere Que le expreses con tus labios Sino que lo demostremos Con nuestros hechos Si le amamos a Dios Bueno Señor Aquí estoy Te amo ¿En qué te puedo servir? ¿Por qué hermano? Porque hay muchas formas Como servirle a Dios Y cuando amas a Dios No te cuesta servirle a Dios No te cuesta hermano Pasas a locablar la sufriendo No te cuesta hermano Pasas a dar una lectura bíblica No te cuesta hermano No te cuesta hermano Servirle ¿Por qué? Porque amas a Dios Con todo tu corazón Pero cuando no amas a Dios No te cuesta hermano Porque cuando amas a Dios Amén Señor Para mí es un privilegio Honor servirte papá Yo no sé si usted lo piensa así O lo crea así Pero para mí hermano Servirle a Dios Servirle a Dios Es un placer Porque yo Pagarle a Dios De lo que Él me ha dado Y de las bendiciones Que ha derramado Sobre mi vida No lo puedo pagar Lo único que puedo hacer Es servirle a Dios Con todo mi corazón Amén Amén Saber toda la palabra de Dios Si no la guardamos En nuestro corazón Basta ya iglesia De ser Oidores Olvidadizos Seamos Hacedores De la palabra de Dios Queremos bendición Tengamos temor de Dios Queremos bendición Andemos en todos sus caminos Queremos bendición hermano Amemos a Dios Servirle a Dios Queremos bendición Guardemos sus mandamientos Y sus estatutos ¿Para qué? Para que tengamos Prosperidad de parte de Dios ¿Cuántos quieren tener bendición De parte de Dios? Cuatro requisitos Muy importantes Si le aplicamos A nuestra vida Dice el Señor Vendrán sobre ti Todas las bendiciones Te alcanzarán No hay necesidad Cachalal No hermano Hermano Soy siervo de Dios Soy profeta Soy evangelista Cabón publicará Wipba Facebook Cuando tienes temor De Dios Si tienes todos Esos requisitos Empiezas a orar En tu cuarto De habitación En secreto Dios te va a recompensar En público Porque así Dios Trabaja Décata Hermano Necesitamos que vengan En nuestra actividad Hermana Hemos escuchado Que queremos Que vengan Y las que se publican Naranja Limón Pero el hombre Que aprende Estar de rodillas Delante de Dios Padre aquí estoy Pon temor Ayúdame a andar En tus caminos Señor te amo Con todo Ahí le estás Cómo no Dios Te va a levantar Te va a llevar De gloria en gloria De victoria en victoria De poder De poder De triunfo en triunfo Alguien dice Gloria a Dios Alguien dice Aleluya Por eso hermano Mantengámonos humildes Delante de la presencia Del Señor Porque Dios Da gracia al humilde Pero al soberbio Dios lo mira de lejos Dios te ha dado Una bendición Humírate Dios te ha puesto arriba Síguete humillándote Delante de la presencia Dios te ha abierto puertas Humillémonos Delante de Dios ¿Para qué? Para que podamos Hallar gracia Delante De los ojos De nuestro Dios Todo Poderoso Lo que Dios quiere De su pueblo Iglesia Es una entrega total ¿Para qué? Para que podamos Disfrutar Todas sus Bendiciones ¿Cuántos quieren Disfrutar Las bendiciones Del Señor? ¿Cuántos quieren Disfrutar Las bendiciones De Dios? Póngase de pie Y aplauda Al Señor Con todo su corazón Iglesia Todos somos Importantes En la obra De Dios ¿Cuál es tu trabajo En la casa de Dios? No lo sé Pero hacelo Con todo tu corazón Y no lo hagas Para el hombre Porque la recompensa No lo vas a recibir Del hombre La recompensa La vas a recibir De arriba ¿Cuántos creen Que vamos a recibir Recompensa De parte de Dios? Aunque no lo pudiste Hacer Aunque no tienes Una voz Tan afinada Para cantarle A Dios Pero si lo hiciste Si salió Desde lo más Profundo De tu corazón Dios te va A recompensar De eso Dios No, 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 no Hermano Pastores El hombre No nos va a pagar Pero hay alguien Que si no va a pagar Y está allá arriba Y él dice He aquí Yo vengo pronto Y mi galardón Conmigo Para recompensar A cada uno Según sea Su obra Según sea Su obra Hermanos y hermanas Trabajemos En la obra Del Señor Que ya la lucha Pronto terminará Que ya todo esto Terminará Trabajemos Pero trabajemos Conforme el corazón De Dios Invito a la iglesia Que está de aniversario A la iglesia Que está De fiesta Pasen hermanos Vamos a orar Mis hermanos pastores Les pido un favor Me ayudan Para orar Por todos los miembros De esta amada congregación Vamos a orar Por ellos Líderes Ministerio de damas Ministerio de jóvenes Ministerio de niños Pasen hermanos Toditos Vamos a orar Delante la presencia Del Señor Vamos a levantar Hermanos Una muralla De oración Una muralla De poder Hermanos Sobre esta iglesia Declaramos Que esta iglesia Hermano Este hermano Bajo la cobertura Del Espíritu Santo En el nombre De Jesús No habrá demonio Que quiera destruir La obra de Dios No habrá nadie Hermano Que quiera destruir El plan de Dios Porque Dios Hermano Está con nosotros Dios está con nosotros Alguien cree Que Dios está con nosotros En esta tarde Chicajumamente La pauta Chila chica La caba Hermano Vamos a declarar De victoria En esta preciosa Hora de la tarde Iglesias invitadas Iglesias que están presentes Vamos a orar Por este pueblo Vamos a orar Hermano Para que la obra De Dios Siga creciendo Pase mis hermanos A todas mis hermanas Que trabajaron En la cocina También pase Dios bendiga También a nuestro hermano Que nos hizo Favor de irnos Ven caminar Para venir A este lugar Que Dios lo bendiga Amor Iglesia amada Chicajumamente La caba De chelada Levante momentos Sumados Pastores Si pudieran Hacer favor De poder ir Allí atrás Donde estamos Vamos a levantar Un vallado De oración Vamos a declarar En el nombre De Jesús Que Dios Levante a su pueblo En un avivamiento Queño